Hoy vamos a preparar pasta cremosa con chorizo y queso, está súper delito Para la salsa vamos a necesitar 3 dientes de ajo que vamos simplemente a aplastar porque después los vamos a licuar Necesitamos también una cebolla cabezona que vamos a picar en plumas Y además le vamos a dar un toque delicioso con un poco de pimentón, yo estoy utilizando medio pimentón rojo Le vamos a sacar las venitas y las pepitas y lo vamos a picar en trozos Yo voy a estar utilizando estos chorizos que son de paquete, chorizos campesinos pero tú puedes utilizar chorizo artesanal si así lo prefieres Luego vamos a poner a cocinar la pasta en bastante agua con sal y un poco de color En un sartén caliente vamos a poner a dorar los chorizos, una vez estén doraditos los vamos a retirar Y ahí mismo vamos a agregar los ajos, la cebolla y el pimentón junto con un poquito del agua de cocción de la pasta Mezclamos y dejamos que todo esto se ponga bien suavecito Agregamos sal y cuando esté suavecito lo vamos a retirar y lo vamos a poner en la licuadora Y para que la licuadora jale agregamos un poquito de agua de cocción de la pasta Cuando vayan a licuar cosas calientes le quitamos la tapita de arriba y le ponemos un trapito De esta manera no se nos va a dañar nuestra licuadora Devolvemos la salsa al sartén y ahora vamos a agregar puré de tomate Este yo lo compré en el ARA pero tú puedes poner el que más te guste Vamos a mezclar súper bien y una vez haya hervido esta salsa vamos a agregar una taza de crema de leche Mezclamos para que quede todo muy bien integrado Y le vamos a dar el toque de fina coquetería a esta salsa con unas lonchas de queso Agregamos el chorizo y mezclamos Sazonamos con sal y pimienta y unas hierbitas italianas Si no tienen pueden poner oregano y albahaca secos Una vez el queso se haya derretido vamos a agregar la pasta que ya debe estar cocida Mezclamos dejamos que todo se integre durante un par de minutos Y listo a disfrutar con un poquito de queso parmesano por encima Preparen esta pasta porque queda súper deliciosa Sonido de la Pża Vídeo